...bastante bien. One Way se acaba de hacer. Y mira, la primera manita que la pega, la segunda que también. ¡Exhibición del señor González! ¡Mira que lo ha pegado a Adams! ¡Que ha cazado a Adams metiéndose en Gandalf! ¿Dónde iba a Adams? Le dice hasta todo… Triple X para regalos, el 4K lo encuentra. ¡El Ace lo tiene en su mano y lo consigue! ¡A esta invita el señor Estadodo! ¿Qué One Way se ha hecho? Que sigue, sigue, sigue. Y lo hemos dicho con conocimiento de causa, que se dice. A esta gente ya le llevamos viendo mucho tiempo jugar. Y sabemos lo que son capaces. Y han hecho sacrar equipos del Tier 1. Y se nos han comido. Cuidado un Velox, que a lo mejor no está ahora mismo.